Y eso ya va a quedar... Listo Oye Beto, se está mascoteando, la sé creer ¿Para qué buscas maestro? Vamos buscando mi llave porque hoy sí, hoy sí empiezo a terminarle la puerta a la tecla de la chancleta Oye, ya la viene enojada que su puerta y que su puerta Hoy empiezo a terminarla, ya vengo con ganas Dios de terminarla Mira, y en el video pasado no le mentiste porque le dijiste que hasta el sábado Y hoy es sábado Hoy es sábado Hoy es sábado y todavía ni la termine No, pero hoy la voy a terminar, la voy a dejar envidreada completa Ojo, la voy a terminar, no la voy a colocar Ah, no la vas a colocar La voy a terminar nada más allá que esté aquí presente ya para colocar el lunes ¿Y a poco el lunes? No, si el lunes hay un chorro de cosas que hacer Yo creo que para el otro sábado ya se la instalamos El lunes y el martes ya se la tenemos colocada Quedamos que el miércoles nos la tenía que recibir Eso sí maestro Oye Beto Ya estamos por terminar su puerta, miren, aquí la tengo completita Ya mero la acaba, miren Mira, de hecho ya nada más De meterse en el vidrio, miren, ya Ya está ¿Cómo ve? ¿Qué le parece? ¿Y cuándo la colocas en su lugar? Pues mañana voy a estar bien ocupado No, mañana es domingo maestro Bueno, por eso voy a estar bien ocupado En casa con mi señor, mis chamacos, jugando Voy a llenar la alberca porque hace sol ¿Cuál alberca? No digo, voy a llenar el chapoteadero Voy a creer que tengo alberca ya Eso es todo maestro, alberquita y todo Invítame, ¿no? No, 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 como creen ¿Qué le ves? Ese estaba golpeado ¿Dónde? Yo lo veo perfecto No, 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 se me hace que lo volteaste No, nada, mire, está perfectamente la puerta Ah, ya vi maestro Ah, aquí ¿Este cómo? Puro remendado le da a usted No, y esto que es para la oficina y es la presentación del lugar ¿Qué sería si fuera? No, pobre cliente de veras Una ojalateadita, ¿verdad maestro? Una ojalateadita todavía, no se preocupe Ya va a quedar Ya queda, pero si nos deja trabajar, a lo mejor sí la terminamos Exactamente Pero cuando queda el año que entra, o me espero para Navidad Más o menos Usted el miércoles nos puede hacer la auditoría y revisarla y decir, ya está lista Para su regalo de Navidad Ya colocada, terminada y todo, con todo y todo Bueno, se cree, creo que le habla el patrón, ¿eh? Ahí escuché, se cree Bueno, que le vaya bien, ¿eh? Mande un saludo a sus panceses Muchos saluditos Eso es todo Ahora sí, que tengan un bonito fin de semana Eso es todo Que le den un like Ay, y le haga el video, por favor, y suscríbanse Eso es todo, se cree Presionen a la maestra Güero para que la terminen A ver maestro, ahora sí Para que la gente que no sabía, váyanse a ver el video anterior Por ahí lo vamos a ver Ahí está el primero, donde también hace berrinche la secre, pero bueno Ahí está Puerta batiente Indalum Rápidamente, maestro No, puerta batiente residencial Residencial Porque nada más usamos el batiente comercial Lo que es el contramarco Ahí está, contramarco Para no darle tanto volumen y reducir nuestro espacio Porque si no, luego no pasa la secre Luego, ¿qué más usaste, maestro? Usamos el soclo y usamos el cerco chapa Y el cerco chapa Ahí está Exactamente Aquí está Por eso tenemos armada nuestra puerta Ahí mero Bueno maestro Entonces Lo que vamos a hacer ahorita es Ya habíamos armado el marco en la parte anterior Ahí lo pueden buscar en el video Exactamente Ahorita porque la seca ya pensó que ya está armada Pero todavía no Vamos a desarmar Sí, no, ya hay que apurarse, maestro Aquí también Ya habíamos quedado Aquí vamos a poner lo que son dos anclas en la parte de abajo Y dos en la parte de arriba Esto es muy importante Porque esto es lo que da el soporte a la puerta A la puerta, ¿verdad, maestro? Y ahorita le vamos a enseñar cómo Lo que podemos hacer es Del port De la barra que usamos Cortar un pedazo de 3 centímetros Para usarlo de plantilla Ponerlo sobre esta Y aquí vamos a anclar exactamente nuestra sangre Ah, mira, ahí entra Queda ras y queda este cargando aquí y cargando allá Es para que no se descuadre Exactamente Ya donde tenemos Y ya como tenemos la plantilla aquí Que no tengo ahorita Porque ya se la llevó la del kilo Porque vinieron a recogerlo Y el chalán barrió y tiró todo O se lo llevó a vender, maestro O lo llevó a vender a parte Bueno, en la parte de acá No es cierto Esto no es en los chalanes Ya marcamos estas perforaciones, miren Ya Que si tuviéramos el corte aquí De 3 centímetros Pero veríamos mejor Pero Ponemos acá Y marcamos con lápiz Las perforaciones De donde van nuestras anclas Las hacemos en los cuatro lados Oye, maestro Para que El que pregunte Oye, ¿cuáles son los descuentos De todo esto? ¿Dónde lo encuentran, maestro? Nos vamos a la aplicación de Indalón A la aplicación Si es que tiene teléfono inteligente Sí, lo puede bajar exactamente El smartphone Exactamente Y si no, lo puede buscar en internet Y descargarlo, mira Aquí lo tenemos Y si no, ahí está el catálogo Y ahí vienen todos Y si no, ajá Y si no, denle así Un pequeño acercamiento Para que lo vean aquí En nuestro video Ahí está, mira Descuentos Ahí le puede, ahí, ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el otro mini Ahí está Tómenle, este ¿Cómo se llama? Screenshot Exactamente esa cosa Ahí está, maestro Pues ahí está Bueno, entonces Pues comenzamos Comenzamos Listo, maestro ¿Qué haces ahora? Ahí vamos a armar nuestra puerta Así que comenzamos Con nuestros tensores De tres octavos Acá está Ah, se necesitan tensores, maestro Exactamente Cualquier puerta Que no tenga tensores Se va a desarmar Por eso siempre le metemos tensores ¿Para qué sirve el tensor, maestro? Pues sirve para tensar Para tensar Y que no se desarme, maestro Exactamente Porque yo lo conozco también Como espárrago Pero pues no es parraguía Piensa, así que es tensor Eso es todo, maestro Bueno, digo yo, no sé Y aquí en la parte de abajo Lo que hicimos a nuestra ancla Aparte de nuestros tornillos Que vamos a meter aquí Vamos a meter esto, miren Que ya le estoy en la corporación Ah, ahí se va ahí mero Exactamente Así que metemos nuestro espárrago Por acá Oye, maestro Y si la gente quiere poner doble espárrago También puede poner doble espárrago Exactamente Esta como es para la secreta de la chancleta Que se le desarme después Exactamente Porque así nos va a dar más trabajo Pero no, miren Lo que realmente debe dar la puerta Serían tres bisagras Dos en la parte de arriba Para que no se pueda ni subir Ni bajar la puerta Y una que cargue en la parte de abajo Pero aquí dos, ¿verdad? Que es como debería ser bien Con un cristal de 10 milímetros Un cristal laminado O algo así Pero aquí vamos a meter cristal de 6 milímetros Es una puerta de 90 por 2 milímetros ¿Qué vidrio es, maestro? El que vas a usar Vamos a hacer el vidrio Lumans de vitro De vitro Exactamente Eso es todo Venga Yo iba a decir vidrium No, pero es vidrio Es vidrio Vidrium, somos aquí, maestro Sí, verdad Por ahí es que se me queda lo aquí Yo tengo puesta la camiseta A ver, maestro O el chaleco A ver si es cierto Ahí está, miren Ahí está Vidrium Ahí está Eso es todo, maestro El chaleco Aquí sí nos ponemos la camiseta Exactamente Bueno, ya empezamos a meter Empezamos a armar Y vamos a usar lo que es La rondana Y la rondana de presión Y ya que tenemos apretado Nuestros tensores Estamos terminando de poner Nuestros tornillos Que son estos Del 12 Oye, maestro Ya hay que apurarse Porque ya es la hora de salida Y tú le sigues armando La puerta A la Z Esto le va a costar fácil Que me invite una torta diario Con un atolito Un atolito, verdad, maestro? Sí, un atolito Bien calientito Con una tortita de tamal A ver, entonces cuéntanos ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy atornillando los tornillos Ahí está, miren Atornillando los tornillos Palabras del maestro, güey Exactamente Eso es todo, maestro Y este como está bien lejos Y no tiene el tamaño para entrar Y a ver cómo la atinamos Usamos una técnica muy especial A ver tu técnica, maestro Hecha por los mayas Y nuestra técnica consiste En que nuestro tornillo Pase bien facilito por ahí Ahí está Luego ponemos nuestra Punta larga Y usamos la cinta Ya ve que la cinta Nos sirve para todo Aquí la sentado Para que no se nos caiga Ahí, ahí, ahí Se mueve Ahí va, ahí va Hay que me pone nervioso Oye, maestro ¿Y qué? No hay una Una magnética Magnética Pero como es tornillo Pero como es tornillo Digo Pica, maestro Estamos en México Lo sentimos mucho Perdón Disculpenos Pero bueno Es inoxidable Y no se deja agarrar Con el imán Entonces ahí le Buscamos Lo vemos Le tanteamos Y listo Ya le cachamos Miren ¿Sabes cómo se llama Esa técnica, maestro? ¿Cómo se llama? Llama técnica mexicana, maestro Es la técnica mexicana Ya ve que con cinta Más que arreglamos De todo Ahí va, miren Y listo Ya está Abuelita Soy su nieto Chalán Le soy su maestro Somos hechos en México Así es, maestro Bueno, aquí la tenemos En nuestra puerta Y lo que vamos a hacer Es encumbillarla Ahora viene el junquillo ¿Va, maestro? Ya falta poquito Ya falta más o menos ¿Qué le ves, maestro? Ya te vi con cara De preocupancia Ya me perdí Pero aquí está Ahí está Bueno, maestro Los junquillos Ya los tengo yo cortados Van de la siguiente manera A ver Los vamos a cortar A como están nuestros parales O sea Aquí tenemos el más largo Y aquí tenemos los cortos Lo mismo vamos a hacer aquí Ok Los largos van ahí Se cortan a la medida exacta Y ya se van metiendo Se van metiendo Que creo que hay problemas técnicos Ahorita lo vemos Porque no entró Pero ahorita lo vemos Bueno, después de los problemas Técnicos Bueno, ya pusimos los junquillos Primero la parte de adentro Miren, ya la tenemos Enjunquillada Y se nos acerca La cerca de la chancleta otra vez ¿Cómo vas? Antes de que yo me vaya Tengo que inspeccionarte Aquí la tenemos ya enjunquillada Ya lo que voy a hacer Es ingresar nuestro vidrio Ya nada más falta envidrearla Se cree Y eso ya va a quedar Listo Se está mascoteando la secre A ver maestro ¿Te ayudo o puedes? No, aquí podemos Miren No vayas a romper su vidrio De la secre Por favor Porque Estamos haciendo una combinación ganadora Ahí está A la primera Miren Está bonito el vidrio Pues sí Pero de qué me sirve a mí Que esté muy bonito el vidrio El aluminio O sea de primera Aunque tenga aquí el golpe de la puerta Pero Esto es una combinación Material de indalún Con cristal vitro ¿Qué más querido usted? Lo mejor de lo mejor Bueno maestro Y entonces ¿Qué nos falta? Nos falta Vamos a calzarla En la parte de las esquinas Y ahí la voy a juntillar Y listo Ya quedó Oiga Le escuché que el patrón le habla Por favor Ahorita Ahorita nos dan Bueno Que tenga buen fin de semana Igualmente Bueno Espero que termine mi puerta El lunes El próximo sábado La instalamos No se preocupen Oye maestro Maestro Ya vámonos Ya se fue la secre Mira Como ves Para el próximo Espérate Para el próximo video Ya le pones Otro junquillo Lo en vinilas No Porque Y la instalas No porque Así nos va a regañar Yo decía Que ya acabársela Para poderle cobrar Mi torta de tamales La tola La otra semana Bueno maestro Acábala Pero oye ¿Por qué no das El consejo del día Maestro Consejo del día Vamos a calzar Vamos a calzar Nuestra puerta residencial Que no Que no toque El vidrio Con el aluminio Porque se puede romper Exactamente Si usted se da cuenta Y toma un perímetro Con su cámara Va a ver que el vidrio Se mantiene en el aire Totalmente Un perímetro Con mi cámara Completamente Totalmente Perimetral Está en el aire Cuando usted la pare Esas cárcel La van a mantener En el aire cristal Y esto ya quedó ¡Listo! Oye maestro Que bonito No le quitamos Su empaque Ni nada Para que la seque Lo pueda revisar No Para que ella Lo estrene Así como cuando Se compró su celular Y le quita Su plástico Cuando llegue Y nos diga Y esto que Ya se lo retiramos Se lo quitamos Y decimos Está totalmente Sin rayones Ni nada Porque usted me dijo Que la puerta Venía golpeada Bueno maestro Sección de qué Sección de saluditos Vamos Venga maestro Saluditos Y ahora De dónde Saluditos Y nos vamos A la plataforma Del Facebook Porque ahí estamos Ahí están Estamos subiendo Estamos subiendo Ya llevamos 8 mil suscriptores 80 mil maestro Ay 80 mil Ya me espanté Entonces Si son bastantes Yo pensé Digo de 8 mil Pues saludo unos 10 Y así me voy Pero ya 80 mil Ya maestro Voy a tardar Para tardarlos A todos Y acuérdense Que tenemos El Instagram El Titoi El del pajarito Todos esos Tenemos Si todo Hasta es No chava No maestro Venga maestro Bueno comenzamos Alex buen día Santos Mariño Mariños Navarro Jaime Víctor Mango RRC Rogicolo Mariño Navarro Jaime César Octavio Ramos Víctor Magno Javier Villa Que nos mandó Hasta su foto Ahí está Saludito para ustedes Carlos Cruz Payaso Y la Jan Fernández Calito Saludito para todos ustedes Bueno maestro Pues esto ya quedó listo Esto ya quedó listo Hay los videos Y no se olvide de Suscribirse maestro Y dígale a la vecina Al vecino Al primo Al amigo A todos Y su like Exactamente Vámonos Saludito para todos ustedes